¡Oh, al fin llegas! ¿Cómo pudiste encabezar esa reunión sin mí, Pelín? Esa reunión fue programada hace dos semanas, Masit. No te ignoré, simplemente no quisiste llegar. Entonces debiste haberla pospuesto. ¿Por qué? ¿Porque Masit Arcaoglu se divertía con su novia? El amor te ha cambiado, Masit. Tu teléfono no estaba disponible. Estabas ocupado con tu nueva novia. Ay, perdón, con tu... Ya basta, Pelín. No sigas. Será mejor que tú también lo hagas. Ya basta. Concéntrate. Puedes perseguir a Neriman cuantas veces quieras. Créeme, eso ya no me importa. Pero si no puedes encabezar esta compañía, tendrás que abandonarla. Créeme, eso ya no me importa.